Y lo prometido es deuda. Estoy aquí con Saray Román, que nos va a contar qué nos vamos a encontrar el día de hoy. Este es mi segundo día en un retiro de sexualidad tántrica. Ella es educadora sexual y ha sido un encuentro maravilloso. Y un círculo de confianza interventable. Muchas gracias, Romy. Pues sí, mire, este es un formato maravilloso que nosotros tenemos de educación sexual consciente. Normalmente tenemos talleres de dos horas, de cuatro horas y este formato es de 20 horas. Durante dos días los participantes lo que hacen es entrar en dinámicas de conversación poderosa, donde vamos a entender cómo funciona la sexualidad masculina, la sexualidad femenina. Vamos a hacer muchos ejercicios corporales de liberación emocional, como los que hemos hecho estos días. Y vamos a tener una experiencia maravillosa de reconectar con nuestro cuerpo a través del toque. También hacemos un trabajo profundo en una técnica que se llama la rueda del consentimiento, donde a través de preguntas y respuestas vamos a encontrar esos límites y también vamos a encontrar la forma de ir más allá de los límites a través de los toques. Y hoy vamos a tener una profundización en técnicas de masaje taoísta tántrico, donde a través de diferentes técnicas de toques vamos a aprender a percibir nuestra energía orgásmica y a utilizarla en todas las cosas que las podemos utilizar para limitarnos, para co-crear y también para conectar con nuestra espiritualidad. Bueno, no, pues bienvenidos, bienvenidas. Saraje, ¿dónde te encontramos? En redes sociales. En redes sociales estamos como Tante en Colombia y Saraje Román. Tenemos nuestro WhatsApp, cualquier información allí nos pueden contactar, es el más 57-312-713-4903. Nuestro correo es tantraencolombia.com, página web www.sarairomantantra.com y los invito también a que hagan parte de nuestra plataforma de educación sexual gratuita Alquimistas del Mundo Magia Sexual, un grupo cerrado por Facebook, donde a través de videos, lecturas y entrevistas por Zoom vamos a tener una gran evolución en educación sexual consciente. Yo ya estoy ahí, ya soy parte del grupo, que me seguiré disfrutando de todos sus cursos. Ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, un abrazo. Bye, bye.